En el Templo Histórico de Villa del Rosario, donde se va a hacer precisamente todo lo que tiene que ver con esta gran actividad, con la visita del ministro Felipe Huitrago. Estamos acá en el Templo Histórico de Villa del Rosario, Campanario de la Libertad, Cuna de Colombia. Entonces, tiene una actividad cultural muy especial por parte de la Administración Municipal y los invitados especiales aquí se va a realizar. En este momento llega precisamente el alcalde de Villa del Rosario, Eugenio Rangel, el ministro de Cultura, Felipe Huitrago y todos los invitados especiales acá a este sitio, en el municipio de Villa del Rosario. Transmitimos en vivo a través de nuestra plataforma digital Metro TV Oficial. Ya llega el ministro de Cultura, Felipe Huitrago, con las diferentes autoridades. Está la banda papallera de la Policía Nacional, varias entidades culturales aquí en el Templo Histórico de Villa del Rosario. Templo Histórico de Villa del Rosario, que a esta hora, precisamente, transmitimos en vivo a través de nuestra plataforma digital. Agradecemos a todos los compañeros de las diferentes plataformas digitales que comparten esta gran transmisión aquí desde el Templo Histórico de Villa del Rosario, cuna de Colombia, que en el mes de octubre, que en el mes de octubre estará celebrando los 200 años de esa gran Constitución de 1821, la primera Constitución en Colombia. Entonces, tenemos hoy la visita, precisamente, del ministro Felipe Huitrago, aquí, aquí, especialmente, a esta zona histórica. Este complejo histórico de Villa del Rosario, está presente el ministro de Cultura, Felipe Huitrago. Transmisión en vivo a través de las diferentes plataformas digitales que comparten esta transmisión, precisamente, del canal Metro Televisión, La Televisión que quiere ver. Le damos la bienvenida a todos y cada uno de los seguidores de nuestras diferentes plataformas digitales. Está por acá el ministro de Cultura, Felipe Huitrago, aquí, en el Templo Histórico de Villa del Rosario. Ustedes ven aquí, precisamente, el simborrio del Templo Histórico de nuestro municipio histórico, donde, precisamente, se instaló el Congreso de 1821, la primera Constitución que tuvo Colombia. Han llegado diferentes personalidades aquí, al complejo histórico de Villa del Rosario. También había, precisamente, una protesta por parte de las personas que están en desacuerdo con él, la situación del albergue en esta villa histórica. Ahí está el alcalde, está el ministro Felipe Huitrago, otras autoridades, diferentes autoridades del orden, acá, municipal y departamental. Transmitimos en vivo a través de nuestra plataforma digital Metro TV Oficial. Muy bien, viene una gran actividad, precisamente, aquí, en nuestro municipio histórico de Villa del Rosario. Transmitimos en vivo a través de nuestra plataforma digital Metro TV Oficial. Está el ministro de Cultura, Felipe Huitrago. Aquí, donde está el complejo histórico de Villa Antigua, especialmente, en el Templo Histórico de Villa del Rosario. Este templo, que fue, esto, fue el templo que, una gran idea del, el tío de, precisamente, del General Francisco de Paula Santander, Nicolás Mauricio Maña, que era sacerdote. Fue, precisamente, también, maestro, aquí, en la ciudad de Bogotá, en el Colegio San Bartolomé, donde, precisamente, estudió este gran prócero, el General Santander, orgullo de Villa del Rosario. También, esto, queremos recordarles a ustedes, que no se les olvide compartir, compartir nuestras notas, para que ustedes estén enterados de todos los acontecimientos y sucesos que ocurren aquí, en el área metropolitana y la zona de frontera. Leonardo. Sí, señor, invitamos a las personas, agradecemos a la página Noti Villa, Noti Poder, a Enfoque 365, a Diarios Sucesos, a todas las páginas que ayudan a difundir esta información. Gracias por la sintonía, estamos esperando a que inicie el evento. No olviden compartir la transmisión, que nos ayudan mucho, y a dejar su like. Muy buenas tardes para todos, sean bienvenidos, y los invito, por favor, para iniciar el acto, precisamente, aquí, en el municipio de Villa del Rosario, donde se va a hacer, en este gran programa. Cumpliendo con todos los protocolos de bioseguridad, de distanciamiento, en las sillas, por favor, también estamos con toma de temperatura, en inicio, daremos, en minutos, daremos inicio al programa. Sí, señor. Entonces, en minutos, iniciará esta gran programación, aquí, desde el Templo Histórico del municipio de Villa del Rosario, donde está presente el ministro de Cultura, Felipe Buitrago, en compañía de las autoridades del municipio histórico. Transmisión en vivo a través de nuestra plataforma digital Metro TV Oficial, para que estén enterados de todas las informaciones y acontecimientos del área metropolitana. Un saludo cordial a todos los compañeros de Alianza Informativa, tanto de Colombia como de Venezuela, esta gran plataforma y este gran grupo de compañeros y compañeras de los diferentes medios de comunicación. También a nuestro compañero Óscar Castillo, de la emisora 98.2 Norte Estéreo, 98.2 Norte Estéreo, que también lo queremos saludar, queremos saludar también a los compañeros de los diferentes canales de televisión de la ciudad de Cúcuta. Transmitimos en vivo a través de nuestra plataforma digital Metro TV Oficial. Vamos a mostrar cómo está adornado aquí, precisamente, el Templo Histórico de Villa del Rosario. Buenas tardes a todos, sean bienvenidos a este acto de inauguración de las áreas de desarrollo naranja en total 6, con el que cuenta el municipio de Villa del Rosario y esta visita muy especial el día de hoy del ministro de Cultura, Felipe Buitraco. Daremos también saludo a todas las personas que nos acompañan, al señor ministro, al alcalde del municipio de Villa del Rosario, Pedro Rangel Manrique, al secretario de Cultura del departamento, y quien hoy está como delegado, nuestro gobernador Silvano Serrano, el doctor Juan Carlos Uribe, a la secretaria de Cultura y Turismo del municipio de Villa del Rosario, a la doctora Yuli Maribel Guerrero Pacheco, también a los alcaldes que en este momento nos acompañan, al alcalde del municipio de San Cayetano, Antonio Marín, al alcalde del municipio de Toledo, Víctor Gamboa, a la mesa directiva del consejo de nuestro municipio de Villa del Rosario, al senador Edgar Díaz, saludo especial también para él, a la gestora social del municipio, Andrea Rangel Rodríguez, a los diferentes secretarios de despacho que están aquí hoy, medios de comunicación, periodistas y todos los presentes. Para dar inicio, como es debido, y dando la importancia a este acto, vamos a entonar las notas del himno de la República de Colombia. ¡Gracias! 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 y que van a contribuir en el tema de la cultura, sobre todo en este año que se cumplen los 200 años del Bicentenario. Estamos en el Bicentenario de la Constitución Política de Colombia. Tenemos en este momento la intervención, una danza de la Casa de Cultura, como muestra hoy aquí en este Parque Gran Colombia. La Casa de Cultura Desde Villa del Rosario, Monumento Nacional, con ustedes con cariño, esta muestra municipal. Expreso cordial saludo. Y es muy grato en el tercero. Al doctor Felipe Buitriago, Ministro de Cultura. Y el doctor Juan Carlos Uribe, representante de nuestro Departamento Norte de Santander. Importante gestión de nuestro alcalde, el doctor Eugenio Rangel Manrique. Junto a la Secretaría de Cultura y los concejales de nuestro municipio. Es Villa del Rosario, un pueblo de mucha historia. Honra de los rosarios es capital de la Gran Colombia. Así lo hice en nuestro himno y lo llevo grabado en mi memoria. Mi Villa del Rosario, primorosa como una rosa, dueña de mi querer, hoy te llevo mi Villa dentro de mi ser. Qué alegría, qué emoción, qué gran oportunidad de artistas, creadores y gestores culturales nuestro talento poder demostrar. Entre otros municipios, a nivel nacional, nuestra Villa del Rosario ha sido considerada área de economía naranja. Apreciados compañeros, y eso es lo que nos reúne y hoy declaro importante que con la historia y la cultura sí saldremos adelante. Que el turismo florezca y que el hambre cobre vida, nuestra Villa del Rosario, por su historia y su cultura, a nivel nacional, sea bien reconocida. Y hagamos un recorrido con una obra musical desde Villa del Rosario, Monumento Nacional. Gracias. 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 Le damos las gracias al grupo de danza de la Casa de la Cultura del municipio de Villa del Rosario por esa hermosa intervención. Saludamos también a quienes nos acompañan al gerente del hospital Jorge Cristo Zayuna, al doctor Duan Martínez, del mismo modo al coronel López Benavides Julián, quien hace parte del grupo Más. Continuamos con las intervenciones. Ahora las intervenciones. ahora los dejo en compañía de Adrián Chantre. Muy buenas tardes tengan todos. Es un placer acompañarlos. Mi nombre es Adrián Chantre. Y en un lugar tan importante para todos los colombianos donde nació nuestra amada Colombia, para mí es importante dar un mensaje que a tener que ser de este lugar, el país soñador. Ay, 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 quien sueña solo con rosas, la serfina no quiere ver. Ay, 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 quien sueña solo con rosas, la serfina no quiere ver. De hambre mueren los niños, pero no pasa nada, deben salir de tu tierra, pero no pasa nada, para meternos en guerra, pero no pasa nada, si los sueños ya no vuelan, porque no pasa nada. Ay, 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 quien sueña solo con rosas, la serfina no quiere ver. Ay, 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 quien sueña solo con rosas, la serfina no quiere ver. Las madres lloran sus hijos, pero no pasa nada, hijos que crecen sin padre, pero no pasa nada, si el pobre pone los muertos, oye. No pasa nada, rea afuera y llora por dentro, porque no pasa nada, ven. Ay, 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 quien sueña solo con rosas, la serfina no quiere ver. Ay, 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 quien sueña solo con rosas, la serfina no quiere ver. Ay, 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 ay Esta es mi invitación, muchas gracias, para que todos coloquemos nuestro granito de arena. Es parte de todos, es parte de cada uno como ciudadano, como padre de familia, como gobierno, todos juntos podemos hacer de Colombia un lugar mejor. Y por eso esta canción, con la cual me despido a continuación, refleja lo que para mí es este hermoso país. Es un país rico, diverso, lleno de tantas cosas maravillosas que podemos compartir con el mundo. Y por eso cuando tuve la oportunidad de representarlo fuera de Colombia, de estar fuera de mi país, me decían dónde viene y yo decía con orgulloso, soy colombiano. Si me preguntan de dónde vengo, digo orgulloso, soy colombiano. Si me preguntan de dónde vengo, digo orgulloso, soy colombiano. Yo soy cachaco, yo soy costeño, también soy paisa y santandereano. Yo soy leño de la Amazona, yo soy pacífico, valleiriano. Pa' que no sepan Colombia entera y bella, que es mi tierra buena. Pa' que no sepan Colombia entera y bella, que es mi tierra buena. Puedo escalar por sus cordilleras o navegar en río Magdalena. Ver tus dos mares, su verde selva, solos nevados, cocu y la sierra. Todos somos un mismo pueblo, blancos, negros, indios y mulatos. Todos somos un mismo pueblo, raízas, negros, mestizos y blancos. Nos cobijamos del mismo cielo y el mismo himno es el que cantamos. Y no importa tu color o acento, porque aquí todos somos hermanos. Pa' que no sepan Colombia entera y bella, que es mi tierra buena. Pa' que no sepan Colombia entera y bella, que es mi tierra buena. La que te lleva en su primavera y te da sabor de café y panela. De caña dulce, de fruta fresca, donde el artesano moldea la tierra. Aquí hay cultura, folclor, talento, grandes personas, cálidas manos. Aquí hay cultura, folclor, talento, grandes personas, cálidas manos. Suenan semillas, cuerdas y cueros, palos y vientos, un solo canto. Que reconcilia y nos fortalece, que no olvidemos, somos hermanos. Pa' que no sepan Colombia entera y bella, que es mi tierra buena. Pa' que no sepan Colombia entera y bella, que es mi tierra buena. Si me preguntan de dónde vengo, digo orgulloso, soy colombiano. Si me preguntan de dónde vengo, digo orgulloso, soy colombiano. Ayúdenme con este coro, por favor, dice así. Si me preguntan de dónde vengo, digo orgulloso, soy colombiano. Eso es, pero con fuerza, que sientan orgulloso de verdad. Aquí en este lugar icónico es Colombia, donde valió la pena firmar esta constitución. Fuerza, dice. Ha sido un placer cantar para ustedes. Muchísimas gracias a ustedes, Adrián, por también hacernos sentir orgullosos de estas raíces colombianas. Para este siguiente punto, quiero invitar aquí a mi lado a Edna Márquez, porque es muy especial. Y hoy también tenemos moda en medio de esta inauguración del Área de Desarrollo Naranja, en total seis en nuestro municipio de Villa de Rosita. Un saludo especial a esta hora de la tarde al representante a la Cámara, Javier Ocristo, que también hace presencia hoy en medio de esta inauguración. Buenas tardes, gracias. Muy buenas tardes para todos. Para mí es un placer, para mí es un gusto. Bueno, quiero decirles, tengo una lista larguísima para saludar. Al señor ministro de Cultura, Felipe Muitrago, muy buenas tardes. Al señor alcalde, Eugenio Rangel, ¿dónde está? Buenas tardes. Al señor secretario de Cultura del departamento, Juan Carlos Uribe, hola. Buenas tardes. Al alcalde de Los Patios, el doctor José Miguel Bonilla, ¿dónde lo veo? Hola. Buenas tardes. Al señor alcalde de Toledo, Víctor Gamboa, buenas tardes. Al alcalde de San Cayetano, Antonio Mario, buenas tardes. Al senador Edgar Díaz, buenas. Al coronel, al coronel Bermudas, ¿dónde está el coronel? Bueno, por ahí está, ya lo oí. A la señora Andrea Rangel, muy buenas tardes. Ya la vi. Sí, así nos toca, ¿cierto? Como alzar la manita y como para identificarnos y saludarnos. A Lina Lemus, mi gran amiga, la empresaria de Villa del Rosario, de Cúcuta, Barranquillera, pero con corazón cucuteño. Buenas tardes. Al señor Eduardo Maldonado, empresarios. Y bueno, señoras y señoras, muy buenas tardes. Al representante Jairo Cristo, ay, míralo. Sí, espero que no se me escape ninguno, pero es que aquí están en celular y bueno, me los enviaron. Y bueno, quiero contarles que el verdadero ADN de una marca es la personalidad, la esencia y el carácter que define siempre a una empresa. La empresa impregna siempre desde sus productos hasta sus canales de comercialización, sus procesos, su forma de trabajar. Construir un ADN es construir una personalidad. Lina Lemus, complejo histórico de Villa del Rosario, crea esta colección inspirada en la vida, tomando como referente los momentos que crea el ADN moda. Y el calzado que vamos a ver el día de hoy es de un gran diseñador, Sánchez Sierra. Y bueno, por supuesto, la producción del señor Eduardo Maldonado, el steiling está a cargo de Lola Rúa, el señor Fernando Vera y las modelos de Imágenes Modelos. Y quienes hablan, pues Edna Márquez y así que vamos a disfrutar con un fuerte aplauso este gran desfileo. Gracias. 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 Muchas gracias a usted,cht Jesse, plus a todo este equipo de producción desde el Bile de Modas, alguna lejos con estas creaciones. Saludamos especialmente a la alcaldesa del municipio de Puerto Santander, Virginia Torres, en este momento, también nos acompaña. continuamos con estos actos culturales y le damos espacio a La Carranga y a un grupo musical muy especial que en ese momento se encuentra disputando en la segunda fase del Factor X ellos son Los Arremuescos Buenas las tengan, Jerose llegaron Los Arremuescos a cantarle las canciones que gustan a todos los pueblos que le gustan a las viejas, le gustan a la señorita le gustan al marido y también a la mosita el saludo cordial para todos para todos un abrazo cordial señor ministro bienvenido al señor senador al señor representante y a nuestro caballito de acero que tenemos aquí en nuestro municipio como es mi señor alcalde Eugenio Rangel Manrique para adelante mi alcalde para todos un abrazo cordial somos Los Arremuescos tenemos las rodillas y los pies marcados del trabajo que llevamos en el campo y amamos nuestra tierra y por eso queremos luchar por ella con esto iniciamos una canción hermosa que dice así muy cerquita de los cielos y abrazado por las nubes fabricando pura vida se encuentra mi santurba y ahora un poco de pendejos de tierras desconocidas quieren abrir sus entrañas y al paramo desangrar allí se fabrica el agua que corre por nuestros ríos que bajan por las quebradas y riegan a todos los cultivos por el agua por la vida no dejemos explotar la maldita minería en el paramo de Santurban ay cómo llora mi Santurban ay por qué lo quieren escarbar ay cómo llora mi Santurban ay por qué lo quieren desangrar ay cómo llora mi Santurban ay por qué lo quieren explotar ay cómo llora mi Santurban ay llora, llora mi Santurban ¡Eh! y ni por el jibona dejamos que el Santurban lo escarbe ¡Oh! ¡Cuacacay, cuacacay! Podemos vivir sin oro, pero nunca sin helado Nuestro páramo es un tesoro, no dejemos explotarte Yo quiero que cierren los ojos y se imaginen el páramo, el páramo es así Frailejones, milenarios, orquídeas, muslos y helechos, lagunas que como espejo reflejan el ancho cielo Florecitas de colores de los Andes colombianos, la nube es paján y besan hermosísimos santuarios Y ahora el lindo Santurban, porque algunos sin conciencia hoy lo quieren explotar para sacar sus riquezas Ay como llora mi Santurban, ay porque lo quieren escarpar Ay como llora mi Santurban, ay porque lo quieren explotar Ay como llora mi Santurban, ay como llora mi Santurban Ay llora llora mi Santurban Y no señores, no señores Ay, como llora mi santo urbano 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 Ay, no vamos a dejarnos joder Ay, como llora mi santo urbano Ay, no, 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 no van a poder ¡Ale, Moscos! ¡Rico! Gracias. El Señor les bendiga esas manos con las que aplauden y ojalá se conviertan en billetes de 100. Con mucho cariño. Después de hacerle un homenaje a esto tan lindo como es el Santo Urbano, a estas montañas, porque hay cosas. Yo, como campesino, tomé agua, tomamos agua de aljibes, de un barranquito donde salen como... Nacimiento natural, se llama así. Pero es que en el páramo de Santo Urbano pareciera que hubiera una motobomba abajo. El agua brota hacia arriba. Señores, los invito a que lo conozcan. Como buen campesino, nuestro éxito que viene se llama Mi Héroe es el Campesino. ¿Y por qué lo decimos? Porque en este momento en que llegó el maligno al mundo, en que llegó el maligno a nuestra patria colombiana, como es esta pandemia, nuestros héroes campesinos no han parado de trabajar. E incluso todavía hay gente tan berraca que sigue trabajando sin tapabocas allá en el campo porque no cree. El campesino es así. Mi Héroe es el Campesino. Y dice así. Con mucho cariño, doctora Maribel. Reempújele a la cultura. ¡Oye! Mi gran señor, vengo a pedirte un favor, reconociendo que soy un pecador. Quiero bendigas a mi pueblo campesino, ellos son dignos de llevarse tú el honor. En este día en que apareció el maligno, sin miedo a alguno, trabajaron con fervor. Se alzó lo al agua, demostraron valentía. Reconozcamos, fueron nuestra salvación. ¡Eres totalito! Mi Héroe no tiene capa, pero sí tiene una ruana. Mi Héroe no es de poderes, es más verrajera y gana. Mi Héroe es el Campesino, lo más parecido a Dios. Él tiene su sombrerito, su machete, su ruanita, su burrito y asadón. Él tiene su sombrerito, su machete, su ruanita, el guarapito y asadón. ¿Qué? ¡Oh, oh! ¡Algo de muertos! ¡Y que viva mi campesino! ¡Oh! ¡Oye! Con todo el respeto que se merecen cualquier persona que esté trabajando, ya lo ha luchado por la vida, por los médicos, por los vigilantes, por la Policía Nacional, por los de tránsito, por nuestro Ejército Nacional. Pero escuchen esto, lo sobre el campesino. Mi gran señor, no permitas que el maligno, que dé a mi pueblo, a mi gente campesino. Por lo contrario, bendice sus cultivos, sus animales, su finquita y su familia. Son ellos héroes de alpargatas y sombreros. Si no existieran, la ciudad se moriría. Porque ellos son como esos ángeles del cielo. En las tinieblas, tu señor nos mandaría. Mi héroe no tiene capa, pero sí tiene una ruana. Mi héroe es de poderes, es más verrajera y gana. Mi héroe es el campesino, lo más parecido a Dios. Él tiene sus sombreritos, sus machetes, su ruanita, su burrita y alzadón. Él tiene sus sombreritos, sus machetes, su ruanita, el guarapito y alzadón. ¡Qué bueno! Ahora vamos a cerrar para no cansarnos tanto. La Carranga en Hinde Hines... La Carranga es patrimonio ya nacional. Va a ver qué patrimonio nacional e internacional de la humanidad. Tres cancioncitas pegadas del jefe de jefes. Que se llama Maestro Jorge Veloz. Y dice así. Suéltala, compadre. Mi gallina zarabiada, hace días puso un huevito. Y del huevito nacieron dos pollitos chiquititos. Mi gallina zarabiada, hace días puso un huevito. Y del huevito nacieron dos pollitos chiquititos. Y del huevito nacieron dos pollitos. 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 Arrastre la Y una que se arrastre el señor ministro Y otra al alcalde Vamos a ver, vamos, vamos Rico Se prendió la burruta Por favor la señora No sacuda mucho al ministro Rico Julia, Julia, Julia Julia de mi amor Yo te quiero, Julia Más que a mi camión Julia, Julia, Julia Julia de mi amor Yo te quiero, Julia Más que a mi camión Y por verte, Julia Tengo que volar En mi camioncito Lo puedo intentar Rico Y por verte, Julia Esa no tengo que volar En mi camioncito Lo puedo intentar Zapatiarito Una bombona de oxígeno Para estos señores Esa muchacha tiene Algo por todas partes Es boca bonita Y que no se te recibe Lo tienen en la cabeza Lo tienen en las espaldas Lo tienen en todo el cuerpo Y me está poniendo a mí Lo tienen en la cabeza Lo tienen en las espaldas Lo tienen en todo el cuerpo Y me está poniendo a mí Ay, no sé qué tiene Esa muchacha Que me remacha Ay, no sé qué es eso Pero estoy loco del embeleso Ay, no sé qué tiene Esa muchacha Que me remacha Bueno, no sé qué es eso Pero estoy loco del embeleso Fuera del embeleso Nomás Eso Ayer pido a un mago A concentrarle el caso Y él me dijo que a ella Me encanta un animal Yo sé que es el conejo Y me estoy alistando Pues de un momento a otro Me van a transformar Yo sé que es el conejo Y me estoy alistando Pues de un momento a otro Me van a transformar Ay, no sé qué tiene Esa muchacha Que me remacha Ay, no sé qué es eso Pero estoy loco del embeleso Ay, no sé qué tiene Esa muchacha Que me remacha Ay, no sé qué es eso Pero estoy loco del embeleso Muchísimas gracias Somos de la Villa del Rosario Para el mundo Era la presentación Del grupo Los Arremuescos Grupo musical Que está participando En un gran evento En un gran concurso Como es el factor XTRCN Que ya pasó Precisamente La siguiente ronda Continuamos acá El complejo histórico De Villa del Rosario Continuamos acá Con la programación En este gran evento Que asiste el ministro De Cultura En las áreas De desarrollo Amos de pulmones Señor ministro Felipe Vitago Hoy Villa del Rosario Se siente honrado Con la presencia A los rosarienses Agradecen Ese gesto tan importante Que desde las 10 de la mañana Venimos haciendo Un recorrido Por esta tan importante Obra O decisión Que toma la administración Villa del Rosario De apostarle De trabajar Esa apuesta Del gobierno nacional Como son las ADN Villa del Rosario Ministro Su municipio De zona de frontera Afectado Por la situación De frontera Con el vecino país Pero esta administración Municipal Ministro Le apuesta A las ADN De verdad Que es importante Decirle A todas las personas Aquí presentes A mis compañeros Alcaldes De los diferentes Municipios De Norte De Santander A nuestro representante Jairo Al senador Edgar A los concejales A los concejales A los medios De comunicación Que Villa del Rosario Cree En la apuesta Del gobierno nacional Y que muy seguramente Estas seis áreas De economía naranja Le va a dar un desarrollo A la cultura A los artistas Que acaban de presentar Se acaban de presentarse Antes de esta intervención Vamos a tener espacios En el arte La historia de Villa del Rosario Ministro De verdad Muchas gracias Porque tengo conocimiento Que usted como viceministro Inició Estas ADN En todo el país De la misma manera Viceministro Villa del Rosario Es el municipio Más histórico Del país Aquí Fue donde inició todo Aquí se firmó La constitución política De la república De Colombia Aquí nació la patria Aquí nació Colombia Villa del Rosario Es la cuna De Colombia Por eso Se acerca Se acerca El bicentenario Es los 200 años De la república De Colombia Y es grato Escuchar A los senadores De nuestra región Trabajando de la mano En torno al bicentenario Con la mano Del gobierno nacional Es grato Escucharlo a usted En la rueda de prensa Que sostuvimos A las 2 de la tarde En la casa de la cultura Donde usted anuncia Las obras de inversión Del gobierno nacional Para el complejo histórico Acá de Villa Rosario Los 10 mil millones De pesos Para la recuperación De este De este parque Gran colombiano La inversión Que va a hacer El gobierno nacional Con la gobernación Del departamento Para el centro De convenciones La inversión La inversión Que va a hacer En vías Y el viceministerio De aguas Y de vivienda Para la transformación Y recuperación De acá De la estatua General Santander Hacia Hacia el puente Simón Bolívar Esto Este complejo Histórico Después de 200 años Va a tener Una Una adecuación Va a haber Una inversión Muy grande De parte del gobierno Nacional Y usted hoy Como delegado Del señor presidente Que nos acompaña Hoy acá Usted ministro Personalmente A nombre De todos Los rosalienses Quiero darle Las gracias Que le diera Ese mensaje Al señor presidente Que conocemos Las buenas Intenciones Que tiene Con nuestro departamento Y especialmente Con Villarrosario Amigos rosalienses Villarrosario Este año Es el epicentro A nivel nacional Porque tenemos Una efeméride Es muy importante Como son los 200 años De nuestro país Por eso Tenemos que sentirnos Muy orgullosos De esa transformación Que va a suplir Este complejo histórico Y estamos Completamente seguros Que si tenemos Una transformación En infraestructura Vamos a recuperar La historia De Colombia Si recuperamos La historia De Colombia Vamos a generar Turismo Señor ministro Y si generamos Turismo Vamos a generar Empresos Para Villa de Rosario Aquí A solamente Cuatro cuadras Tenemos Una sede El sede Una primera etapa Vamos a construir Una segunda etapa Donde vamos a tener Unos espacios De formadores De turismo Para poder Brindarle A nuestros jóvenes A esos jóvenes Que salen del colegio De las universidades Trabajo En turismo En turismo Aquí en nuestro municipio Este municipio Tiene que convertirse En generador de trabajo Para todos los rosarienses Muchas gracias Ministro Muchísimas gracias a usted Señor alcalde Eugenio Rangel Manrique Ahora invito A que me acompañe El señor ministro De cultura Felipe Muchísimas gracias Por abrirnos las puertas Por recibirnos Con tanta hospitalidad Con tanta cultura Hoy tuvimos Danza Tuvimos patrimonio Tuvimos música Música muy variada Tuvimos moda Yo también trato Yo aquí tengo mis medias De arte Es parte de Del trabajo Es darle conocimiento A la gente De la riqueza De las culturas De las artes De las expresiones Y de ese potencial enorme Del talento colombiano En todos los frentes Para mí Particularmente Como santandereano Del sur Pero como Creyente Que es una Fractura Superficial Porque en realidad Somos el gran Santander Me llena de orgullo Poder hacer Que mi primera visita En funciones De ministro de cultura Sea aquí A este municipio Este hermoso departamento A este Hogar De hermanos De toda la vida Y como Como santandereano Como colombiano Es un lugar Donde estamos celebrando Un hecho histórico Bastante particular Es el hecho histórico De la primera Constitución Es una idea Poderosa Es una idea Maravillosa Que En términos Básicos No es más que Un pedazo De papel Firmado Pero cuál es Es el valor De ese papel Firmado Es el valor De una idea De una serie De ideales Una serie De contenidos De valores De identidades Por eso Por eso Aquí al frente En la bagate Se celebraron Las primeras reuniones De lo que fue El primer congreso Ese donde Senadores Como usted Querido senador Díaz O representantes Como usted Querido Representante Chacón Cristo Perdón Se reunieron Se reunieron Por primera vez Precisamente Darle vida A esa idea Esas ideas Son las que Definitivamente Construyen Nación Son las que Nos permiten Conectarnos Como personas Confiar el uno En el otro Hacer negocios Vivir en comunidad Profesar nuestras Religiones Expresar nuestras Ideas políticas En el marco Unas reglas De juego Que nos permiten Diferir Sin recurrir A la violencia Para dirimir Esas diferencias Es por eso Que es hermoso Estar aquí Después de 200 años Y ver que Esa idea Con sus ajustes Con sus modificaciones Con sus evoluciones Naturales Sigue vigente Seguimos siendo Esa república Que surgió aquí Hace tantos años Con Un halo de esperanza Hemos superado Muchísimos obstáculos Tenemos otros Por superar Hace 200 años Y un poquito más Tal vez 201 años Y unos 5 meses y medio En la batalla Del puente Boyacá Nacía Nuestro glorioso ejército Mi coronel López Patra Honor Lealtad Esos héroes Son héroes Que le dieron forma Que le dieron respaldo A esa idea de libertad Por eso este año De la libertad No solamente celebramos Que tenemos Nuestra primera constitución En su segundo Centenario También celebramos 170 años De la abolición De la escritud De la escritud En Colombia Y es precisamente El hacer cumplir Las leyes El respetar El estado de derecho Una labor Que ha cumplido Nuestra policía nacional Durante más de 100 años Mi coronel Bermúdez Dios y patria Hace apenas dos días Hace apenas dos días Estábamos Recordando con Con muchísima nostalgia A esos 22 Héroes ángeles Que dieron la vida Por un ideal El ideal de perseguir El sueño De educarse Y comprometerse Con la patria Esa tristeza Que nos dejó Ese ataque alevoso Cobarde También tiene que Convertirse en un motivo De que no podemos Bajar la guardia En la defensa De los ideales De la constitución Que estamos Celebrando este año Estamos todos Comprometidos aquí A todo nivel Ya lo recordaba El alcalde Gobierno nacional Se ha comprometido Con unas obras Estaremos empezando Esas obras Muy pronto Nos hemos comprometido Con otras obras Más complejas Que tomarán un poco Más de tiempo Comenzar Pero vamos a transformar Este corredor hermoso Que va precisamente Desde este parque Gran colombiano Hasta la frontera Porque este sigue siendo Un monumento De hermandad Un monumento De unidad Y este municipio Es particularmente Un municipio Que lo ha dado todo Demostrando Que somos hermanos En las buenas Y en las malas Abriendo sus puertas Recibiendo a los hermanos Venezolanos Que han sido desplazados Con un régimen Dictatorial Misericordia Pero aquí Seguimos siendo Una gran nación Dividido En algunos países Pero ciertamente Unidos siempre En el ideal De esta libertad De la democracia De una paz Con legalidad Una paz Donde no haya Repetición Donde haya Una pedida Justa De perdón Una medida De justicia Y por supuesto Que haya una reparación Esas son promesas Promesas que tienen que Construirse todos los días Con el trabajo de todos A nivel nacional A nivel departamental Secretario Aquí estamos comprometidos Con usted Con el gobernador A trabajar juntos Porque al final del día Este parque No es más que una idea Y es tan valiosa Como los compromisos Que hagamos todos nosotros Porque otros 200 años Pasen Y sigamos Festejando Que aquí Se reunieron Hace 200 años O hace 400 Si lo vemos Hacia el futuro Personas que no nos conocían Que no se imaginaban Que podíamos existir Pero que entendieron Que para que pudiera Existir ese futuro Teníamos que comprometernos Con esos ideales El trabajo Con los alcaldes De los municipios Del área metropolitana De los municipios Aledaños Aquí A Villa del Rosario A todos los municipios Del norte de Santander De hecho A los 32 alcaldes A los 32 gobernadores A los 1103 alcaldes De Colombia A todos juntos Nos corresponde Independientemente De nuestro color político De nuestra visión De las ideas Nos corresponde Defender Y honrar la constitución Porque miles de colombianos Incluso antes de que esto fuera Colombia Dieron su vida Por ese ideal Para mí como ministro de cultura Es muy conmovedor Estar aquí Porque creo que si uno puede soñar Con hacer un trabajo Para representar Lo que significa Nuestra nación Su diversidad Su carácter plurietnico Y multicultural Es celebrar Un grupo Un paquete de ideas Con el que estamos todos comprometidos Para que esa diversidad Pueda vivir Y por eso Así como esa constitución Es una idea Que solamente vive Porque todos creemos En ella Porque amamos a nuestro país Porque respetamos A nuestros conciudadanos Es que ideas Como la economía naranja Darle un rol central A la cultura En nuestro modelo De desarrollo A futuro Tienen valor La cultura No vale nada Si nosotros No creemos en ellas Si nosotros No respetamos Nuestras diferentes Grupos étnicos A los pueblos indígenas A las negritudes A los pueblos romaní A las comunidades Y pueblos raizales A las comunidades De negros De palenqueros Si no respetamos La variedad De nuestros mestizajes Si no respetamos A nuestros ancestros europeos Difícilmente vamos a respetar Que veamos el mundo Con diferentes expresiones Del arte De la cultura De la música Por eso es tan importante Que las ideas Que estamos celebrando Este año Vayan mucho más allá De una celebración Esto no es más que Un punto en el camino Una parada Para tomar un poco De aire De oxígeno Y proyectarnos al futuro Entendiendo que son Nuestras instituciones Democráticas De libertad de expresión De libertad De participación política De pluralidad En el pensamiento Las que nos hacen fuertes No es el cañón De un arma No es el grito Ni la alevosía En las redes sociales Son las ideas Que construyen Un mejor país Las ideas de tolerancia De inclusión De equidad Las que nos van a permitir Superar la pandemia Los retos Del cambio climático Los retos De una era En la que las dificultades Económicas Nos han impuesto Una serie De retrocesos Pero que yo sé Que con El liderazgo Del presidente Iván Duque Acompañado por Por su gabinete Por el compromiso Del Congreso De la República De la rama judicial Estarán Esos tres poderes Juntos este año Aquí En este parque En este municipio Recortando Que aquí empezó todo Muchísimas gracias Muchísimas gracias Gracias señor ministro De cultura Felipe Buitrago Restrepo Un saludo especial A todas las personas Que hasta ahora De la tarde nos ven Nos ven a través De la alcaldía Del municipio De Villa Rosario Gracias por conectarse A los diferentes Medios de comunicación Digital que también Nos acompañan A esta hora De la tarde Quiero llamar Aquí a mi lado A la doctora Yuli Maribel Guerrero Pacheco Quien es la secretaria De cultura Y turismo Del municipio De Villa Rosario Para que realice Este brindis De inauguración De estas 6 ADN Muy bien Nos encontramos Acá precisamente En el complejo Histórico De Villa El Rosario Donde se va A realizar Precisamente Esta gran Actividad Que es el brindis Por estas ADN Estas unidades Bueno Muy amables Metro Televidentes Esta ha sido La transmisión Que hemos hecho Desde aquí El complejo Histórico De Villa El Rosario Con la visita Del ministro Felipe Huitrago Muy amables Y espero que compartan Estas informaciones Agradecimiento A todas las páginas Que se conectaron A nuestra transmisión Muy amables Feliz tarde